El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los gigantes del Cibao versus los leones del escogido que corresponde al día de hoy 13 de enero del 2024 así que en este momento les estaremos mostrando los horarios para cada uno de los países de Centroamérica, Sudamérica como también México y el este de Estados Unidos y en República Dominicana que será transmitido a partir de las 5 de la tarde así que ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo a través de televisión abierta por Digital 15 como también por Altice y Claro HD en el canal 1092 que son los canales oficiales para ver este partido en el país de República Dominicana y de igual manera si quieren ver estos partidos en cualquier parte del mundo lo pueden hacer a través de la suscripción de la MLB TV como de igual manera lo pueden ver a través de la plataforma YouTube exclusivamente gratuito ya que hay muchos canales que están transmitiendo estos partidos de esta forma así que una buena oportunidad para no perderse absolutamente nada de estos partidos así que en este momento también estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que las estrellas orientales tienen 9 victorias y 4 derrotas le siguen los Tigres del Iseí con 8 victorias y 5 derrotas los Leones del Escogido con 5 victorias y 8 derrotas y en la última posición están los Gigantes del Cibao con 4 victorias y 9 derrotas así que pues bueno, esta es mi información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!